Bueno, 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 buenos días Bueno, pues nada, salimos a desayunar tempranico Y hoy sí, hoy no hay error posible Nos vamos a la concentración De Calamocha Vamos a ver lo que se cuece por allí La rutica y la marcha Y lo que sea, ya veremos Cómo se da, la semana pasada nos anticipamos Y vinimos y claro, estuvimos un poquito antes Por aquí voy con la rutica Y nada, a ver lo que nos encontramos por allí Buenos días Bueno, ahí está la rutica, ya estamos en Calamocha Aquí hemos parado pero había cola Había cola ¿Me escuchas, rutica? Sí, sí No sé lo que me decía este hombre Las pegatinas del chaleco, que eran de club Sí, sí, eso no he entendido pero no sé lo que decía Ahora Bueno, aquí A ver Si quitan la moto Una, otra Estos vienen de Francia De Francia De Francia vienen ¿Qué? ¿A la sombra? Ya parece que atiza, ¿no? Bueno, pues nada Sí Hoy, hoy Hay una concentración De acuerdo Como que he visto que tenía Pensaba que era un club de la moto Sí, sí, sí De este, de Ruterico, de Teruel De acuerdo Muy bien Vamos a ver Bueno Buenas Vamos a ver Estos que se vienen con nosotros Para allá Mira, pues que se lo han encontrado ¿Eh? Sí ¿Habéis visto cómo sube? Como es pequeñico también Este delante A ver ¿Viene? Venga ¿No te oigo? ¿Dónde has metido el altavoz? Ahí es el micro ¿Eh? ¿Qué? ¿De dónde has metido el micro? Hola ¡Ey! Bueno Bueno Por aquí se va viendo ya material ¿Eh? ¿Estos vienen? Sí Por aquí se va viendo material Es aquí en la otra calle Es en la otra calle Es aquí detrás Que me he equivocado de calle Vaya Es esto por detrás ¡Joder! ¡Joder! Aquí A ver Este que ¿A dónde lo ponemos la moto? ¿Dónde? Baja Baja Aquí es donde se va a comer Aquí Aquí No te acuerdas de este ¿Eh? O este Bueno Pues nada A ver Aquí los franceses Y los otros Vamos a ver Bueno Pues aquí hay unas cuantas Hay otras pocas No hay mucho movimiento aquí Mucho movimiento Mira cómo está la esplanada Ahí están nuestros amigos franceses Que se van ahora a las bárdenas reales Tendrán que tener cuidado con los aviones Ahí está la ruterita La ruterica Echuzándose el pelo Y nada A ver A ver si Si se carga la cosa Vamos No Mira A la sombra hay que ponerse ¿Eh? ¿Eh? Bueno Vamos a ver Si Nos incorporamos Aquí A ver A ver Si salimos Por aquí Por ahí A ver Bueno Marisica Bueno Bueno Vamos a ver Ahora Ahora ¿Me oyes? Bueno Bueno Ah pues Mira 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 ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿La cola? No Aún vamos Este se pone adelantar Aún vamos unos cuantos Bueno Bueno pues aquí vamos Seguimos Seguimos En formación Los de la vuelta Oroaf Y tal Han salido ya hace Hace un rato Y aquí vamos Bueno De momento Íbamos medio bien Ahora Ya vamos Despacito Despacito Muy despacito Vamos Mira ese se va Se aburre ¿O qué? La loca Nos lo tocamos Nos metemos Por aquí Para Pone Molina de Aragón Laguna de Gallocanta Para allá Para allá vamos Bueno No tengo ni idea Mira qué carreterica Más estrecha No porque la señalización Solo es de ida Ah Porque si no Esto Mira Esta carreterica Pues Rutera 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 Si esto da así Muy bien Bueno Hay que poner Atención Línea Dijontina Eso le indica Al eje de la calzada Esto Esto es La bomba Vamos a ver Ahí está El pozo Del olvido Bueno Qué curva Tú Esto es una estación Del tren Antiquísima Grabando Bueno Bueno Mira 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 Por aquí Por aquí Con un calor Que hace De la hostia Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Este que frena ahora A ver Grabando Este también se ha caído Este de atrás Se ha caído también Bueno Aquí Aquí Nos hemos pegado Sí Llevan la cabeza Un poco Bueno Pero como se ha ido Se la curva Se ha ido en la curva Este también se ha caído Este de atrás Es que hace muchísima calor De verdad Es insoportable Bueno pues ahora Ahí va este Se va a caer también Bueno 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 Mira a ver el agua Mira a ver el agua Acordate Es calor Es que hace un calor ¿Está mejor? Que hace un calor Sí Parece que está mejor Es que este calor Bueno Y el susto que le ha dado Pues ya está Uff Bueno Venga Pues vamos ¿Cuál es su moto? ¿Esa? ¿Esa? Esa Hostio Pues se va poniendo Bueno Pues por aquí vamos Después del pescozón Que se ha dado El colega ahí detrás Ahora vamos Por aquí Nos han metido Por esto no sé Si se le puede decir Carretera Esto es un camino Asfaltado Está muy bien Mejor que la carretera Bueno pues por aquí vamos Los últimos De Filipinas Vamos aquí Despacito 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 Que no tenemos prisa El Chapi Más adelantado Pues bueno Nosotros vamos Lo ves ¿Ves el pantano ese? La mocha Teruel Mira Mira que chulada Lo que se ve Mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Joder Mira Y el El pueblo Ahí En En Costerao A la orilla A la orilla Del río Nada Hemos salido Ahí De Nuevalos O algo así Se llama Lo hemos comido Hemos estado En el monasterio De piedra Y nos queda un chorizo Todavía Porque Estos De la concentración Se ha perdido Cada uno Ha salido por un lado Dios mío De mi vida Yo no sé Cómo se lo han hecho Esta peña Bueno pues Por aquí Vamos por una carretera Que no sabemos Ni más Dónde vamos ¿Qué te parece Ruterica? ¿Eh? Bien Que vamos por aquí Menos mal Que ahora se ha Ah mira Mira Ahí ya vemos Civilización Se ha arreglado El asfalto Porque vamos por ahí Por las carreteras Que llamo yo De dentista De las que se te van Los empastes Bueno Bueno Seguimos por aquí Haciendo más kilómetros Que el copón Qué barbaridad Mira la carretera Mira por dónde va Y venimos de los cielos Ahí Y aquí un agujero Y allí La inmensidad Uy La inmensidad Se ve allí adelante Bueno Pues vamos a A cortar Otro poquico Bueno Pues aquí estamos Después de No sé cuántas horas En Daroca otra vez Ahora ya Ya se acaba Todo esto Y cogemos La carretera Buena Y para Casita Que por hoy Ya nos hemos ganado El cocido Teruel Para Para acá Bueno Pues Yo creo Que Ahí va Que no me había fijado De ese Me cago en el copón Venga Bueno Hemos dado un saltiti Bueno Venga Pues aquí acabó El vídeo Y ya Salimos a la general Así que chicos y chicas Muchachos Muchachas Moteros Moteras Gente del mundo Mundial Venid por acá Que tenéis un chorizo De curvas Y de carretera Y del copón Así que Ráfagas Gas Chao Chao Hasta pronto Guau 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 ¡Gracias!